Música Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre Cartas y avisos a la congregación del Espíritu Santo 1962-1968 Después de la elección como superior general El 26 de julio los miembros del capítulo general me han designado sucesor del reverendo padre Griffin en el cargo de superior general Esa misma noche en Roma me llegó la respuesta oficial del santo padre que bendecía la elección de los capitulares Así se me presentaron en menos de 24 horas y por caminos que se imponían como providenciales La dolorosa separación de la diócesis de Tulle con la que me había encariñado profundamente y que no merecía tener un obispo tan efímero Y se me abría en el horizonte la grave responsabilidad de dirigir una familia religiosa cuya vitalidad y santidad tienen una repercusión tan importante para millones de almas que la iglesia le confía Menos mal que el mismo San Pablo afirmó varias veces que no podemos nada por nosotros mismos y que todo lo podemos en Dios Tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dios No que de nosotros seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra suficiencia viene de Dios Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 3, 4, 5 El capítulo que nos ha manifestado esta ayuda constante de nuestro Señor tendrá repercusiones sin tardar Deseamos vivamente que los efectos de las decisiones adoptadas se hagan sentir rápidamente Sería demasiado extenso brindaros aquí un resumen sucinto de todos los deseos y proyectos formulados durante esas semanas de trabajo en común Os las diré comunicando en mis próximas cartas Lo que os reconfortará será saber que durante esas jornadas tan importantes para la congregación se han manifestado la caridad y unión más grandes que puede haber Que Dios sea alabado y que nuestros predecesores reciban nuestras felicitaciones Después de haberme despedido definitivamente de los dioses sanos de Tull hace dos días y de tener la satisfacción de acompañarlos en la peregrinación a Roma Ahora me entrego completamente a mi nuevo cargo Al asumirlo, siento dos deseos que parecen un tanto contradictorios El primero es ser todo para todos y para cada uno de vosotros Ayudaros y reconfortaros según lo necesitéis de acuerdo a vuestro estado y función Por otra parte, creo que es necesario liberarme de los detalles demasiado individuales y particulares para interesarme principalmente en las tareas esenciales y primordiales de la congregación Proseguir sin descanso la santificación de los apóstoles para la salvación de sus almas y la de las personas que les están confiadas Procurar que se multipliquen los enviados y darles toda la formación necesaria para cumplir su apostolado tal como se presenta hoy en las regiones donde tendrán que dedicarse y adaptar la organización de la congregación para lograr estas finalidades esenciales dado el número actual de sus miembros, la diversidad de sus tareas y las peculiaridades de las provincias Para lograr estos fines, no dudo que puedo contar con la buena voluntad de todos vosotros y, particularmente, de mis colaboradores más próximos Por lo tanto, como la Iglesia, que es la imagen de Dios nos muestra el ejemplo a lo largo de la historia debemos mantener firmemente los principios fundamentales y absolutos que condicionan la propia vida de la congregación es decir, nuestra fe en nuestro Señor, en Pedro, en la Iglesia y en la obra de nuestros fundadores aprobados por la Iglesia Tenemos que mirar resueltamente al presente y al futuro para mantener y desarrollar relaciones vitales con las almas encarnadas en circunstancias de tiempo, lugar, vida familiar, social y política que ya no son las mismas de ayer Sin embargo, estoy persuadido de que el cumplimiento de estas tareas esenciales de la congregación será una ocasión frecuente para estar más cerca de vosotros Estas son mis grandes preocupaciones y tareas Un primer medio para estar cerca de cada uno de vosotros es la hojita impresa que os llega a todos El Boletín General ha difundido siempre los avisos mensuales del Superior General Sin embargo, no voy a vacilar en publicar la Carta del Superior General en separatas traducidas a los diversos idiomas para que todos podáis aprovechar estas exhortaciones y directivas que con la gracia de Dios, os podrán ser de utilidad Es un primer medio para estar presente entre vosotros Hay otros, como los contactos regulares con los superiores que la Providencia coloca para guiaros Obispos y superiores provinciales y principales Siempre se preverán reuniones y se sugerirán entrevistas a estos superiores para ayudar así en sus tareas a todos los obreros apostólicos que nos están confiados Por último, estemos constantemente unidos trabajando por la gloria de Dios y la salvación de las almas cada uno en su lugar, sobre todo mediante la oración incesante y la caridad que procede del Espíritu Santo Me encomiendo a todas vuestras oraciones para obtener de nuestro Señor por medio del corazón inmaculado de María las gracias necesarias para cumplir mi cargo según los deseos de Dios Que los sacerdotes no se olviden de celebrar la misa mensual por las intenciones del Superior General y que nuestros queridos religiosos se unan con los sacerdotes en el santo sacrificio de la misa para interceder en favor de estas mismas intenciones Entre estas indicaciones, señalamos especialmente en testimonio de reconocimiento afectuoso y fraterno Que Dios se digne bendecir al reverendo Padre Griffin, nuestro predecesor y a los miembros del Consejo General precedente por toda la dedicación que han manifestado hacia nuestra querida congregación durante estos últimos doce años Que el Señor os bendiga y la Virgen María os guarde La Virgen María os guarde